... Yo creo que nada, que los poetas hemos descubierto que el ámbito este de la poesía oral es un ámbito muy propio, muy grato, muy propio de la poesía. La poesía en buena parte es música, es una palabra con un sonido, con una sonoridad. Es como si la poesía de la página fuera una partitura para la lectura. Me parece muy interesante, especialmente porque no apareció aquí como un complemento. O sea, ayer hubo una lectura de Gabo Ferro, que es músico y poeta, y Ferro se centró en sus poemas, o sea, no es que vamos a, para que la gente se coma, porque en algunos lados es así, para que la gente se coma el tostón de la poesía, le damos un poquito de miel con la música. No es así, hay que ir al frente con la poesía y sí, explorar todos los cruces. Pero no pensar que es aburrida, no lo es. Y en esta comunión pública, que es la lectura, es donde rinde, ¿no? A mí me ha llevado personalmente el haber leído acá y en otros países, en Colombia muchas veces, en Cuba, me ha llevado a modificar incluso lo que escribo, a tener más noción de que hay alguien ahí, alguien a quien ves. Salió hace poco una obra reunida mía, en Bajo la Luna, y entonces, bueno, voy a leer algunos poemas, la compilación de la obra reunida me llevó a releer, incluso a reescribir, algunos poemas viejos, otros del medio, y bueno, voy a leer de varias épocas. La primera en llegar es la hora de los colores, cuando la rosa arde, deseosa y fija sobre el verde acerado y la tierra se tiñe del color de tus párpados. Es breve ese suspenso, final temblor del día, detrás viene la hora de encender las lámparas. ¿Por qué tan de repente se va la luz y el aire se llena de mosquitos? Nos pica, derramamos el que lo sé, mientras miran lo que hacemos, las tulipas dispuestas de dos en dos en la escalera.